Música No, no, noooo Música 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 Choco que se chupa el dedo este pendejo maricon Deja de chuparte el dedo pendejo asi empezó Ricky Martin si, 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 pute Ahora se comen todos los hombres, Ricky Martin, por chuparse el dedo. Le gustó, así va a estar este marica jodido. Vean, da, traete aquel chavalo jodido que ahí lo están rebanando por colchón. Anda, que no se está chupando el dedo. Va, pues, ey, se lo dije yo, se lo dije yo que ese chavalo es colchonete. Sí, sí, ey, lo van a acabar fuertes, tráetelo para acá, hombre, pendejo jodido. Está chica esta cerveza, güey, no, está que está chica. Claro, claro, claro. Yo me acuerdo la cerveza que tomé en mis tiempos. ¿Mis tiempos? Déjame acordarme, la cerveza se llamaba, ¿cómo se llamaba la cerveza, güey? ¿Cómo se llamaba? Mira, guarón. Guarón, no, 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 espérame que me voy a acordar, espérame. ¿Cómo se llamaba? En los tiempos de Moisés fue, hombre, me acuerdo el vino, el farabón, no me acuerdo cómo se llamaba. Ay, dejémoslo, güey. Mirate, Herculio, me prometiste que si te embolaba y te daba guarón, te ibas a ir conmigo, ¿te acordás? ¿Qué? ¿Qué te ibas a ir conmigo, mi amor, mi flaco? ¿No te acordás que iba a ir a mi casa? Ah, vámonos ya, si ya estás bolito. No, 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 yo no estoy boludo. Dale, ¿cómo no? Vamos a la casa. Vamos, ahí te voy a dar una sopita. ¿Sopita de qué? ¿Vos sos loco? ¿Qué te pasa? ¿Sí voy a ir yo? Allá te compro ropa. Anda, mi amor, si de todas maneras, ¿para qué quieres ropa? Si te la voy a quitar. ¿A dónde me vas a llevar? Allá a mi casa. ¿Y a dónde queda tu casa? Ay, yo voy. Ahí seguime, ahí seguime. ¿Vos ya sabes dónde es? A ver, pongan ustedes también, hombre. Y ahí solo yo, pues. Ay, yo. Todos son picados aquí. Ah, guarón, pues compremos. No, hombre, no va a juta con esto. Con esto no va a juta. Y voy a caminar allá por una bolsita de guaro. Y ahí, pongan más, pues. Aquí está guardia para, eh, bola. A ver. A ver, pues, a ver, pues. Eso es. ¿Y quién va a poner los ojocotis y el mimbro? Ah, pónganlo. Oye, que lo ponga el prover, pues. Tampoco eso lo va. No, vamos. Vamos, mejor. Vámonos todos, pues. No voy a hacer que se roben el guaro ustedes. A ver, estrés cansado. Estamos en el estadio. Soy el árbitro. A ver quién va a pichar. Él haga la seña. Va a tocar, va a tocar. A ver, ve. Voy a limpiar el gong. Voy a limpiar el gong. Pero no hay gong aquí. Eh, eh, eh. Eh, voy a cantar el try el que viene. Try. Porque me lo voy a ver sin agua. A ver, voy a hacerle seña al coach. Al coach. A ver. Yo soy el árbitro principal. Mejor me voy. Ya no juego. Ya no juego. Voy a jugar fútbol mejor. Eh, Álvaro. Eh, ay, ¿dónde estoy? Eh. A ver, vaca jodida. Báñense, pendeja. Que ni el agua tomada la quieren. A ver. Báñense que lleguen a Pacuso, jodido. Ah. Y la tiran de brahman. Pero brahman de hambre, pendeja. Vamos. Vamos. Bañarse. Eh, eh, eh. Calmate. Bebete la vos también. Bañate vos también. ¿Qué? Pues va a bañar, pendejo. No, jodido. Les voy a poner este chorro más fuerte. Vamos a ver. Les voy a sacar la ñaña como salsa de tomate con el chorro. Vamos a ver. Báñense. Está loco. Bañate vos. Toma vos, torito. Dios. Te voy a ensartar este cacho, vos. Eh, eh, eh. Ah. Brahman. Brahman. Báñate no es vos. No, jodate. Bañate. Oye, vea. Aquel madre quiere que le toquemos la paloma. Aquel, mira, a ver. A ver, le vamos a tocar. Esa no es la paloma que les dije que me tocaran. Yo les dije que me tocaran la de Miramar. La de la ventana donde sale una paloma. Estos jodidos no saben ni qué es lo que tocan. Solo son bullas, bullas, bullas son. Ya me tienen loco. Miren a esta belleza, ven. Qué lindo. Que lo mire su mamá. Sus hijos sí tiene, ven. Su novia. Y va hasta el mero tronco en un orinario. Ah. Ahí está. Ahí va a ser el pase del sub y baja. Se cree que está en un parque. Ahí está. Sube, baja, sube, baja. Qué lindo, eh. Todo se llenó de orin, de ñaña, de vomitada y todo. Porque ahí se vomitan y se cagan. Ahí está, ven. Qué lindo. Ahí está la pacha. Ahí está, ven. Ahí quedó sentado. Así como quedan estos picados. Ahí va bien miado. Que de hondo, a ñaña y todo. ¿Ven? Ahí está. Qué lindo. Mirenle la carita. Ah. ¿Qué tal? Mm. Qué lindo, eh. Perdido. Ahí se está limpiando el vómito que encontró. Mm. Si hubiera habido hielo, cuando echan en los orinarios, se lo come también el jodido. Ahí está. Vomitando. Ahí está. Miren qué facha lo que deja el guaro, jodido. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que queda. Oye, loco, mirá. El 4 de abril, el festival Matizón en el mar. Vamos, loco, no jodá. Va a estar hot dog, digo, no sé, un cantante panameño. Va a estar uno que le dice un negro jodido, peloteñido, que dicen que es del rubio. El verdugo, ¿verdad? Vamos, loco. Van a salir buses en la cámara, loco. Vamos. Vamos, no, claro. Vamos a llevar los termos y todo. Real y todo. Jaña también. Dale, toro. Haceme mate, toro. Haceme mate. Ah, ¿qué es el que tengo que mate? Vení. ¡Ah, qué es el que tengo que mate, vení! ¡Ah, qué es el que tengo que mate, vení! ¡No jodá, te voy a ensartar el cacho en el pendejo! ¡Vená, si, toro, si era vara, era vara! ¡No jodá, si era broma! ¡No aguantas nada, toro! Vení, vos también, pendejo. ¡Ah! ¡Ay, qué toro más grosero vos! ¡Ah! Estúpido, que acá será conmigo. ¿Quién te está vulgariando? ¡El estúpido toro, Tomás, imbécil! ¡Veate, cochón, jodí! Usted lo voy a ensartar doble el cacho. A ver. Dale, ensartámelo, quiero ver. Ensartámelo, ensartámelo, estúpido. ¡Ay, ni baboso! Si me vine a ver a los tores, ¿por qué no aguanto a mi suegra? Estás loca, sabías, jodida. Es verdad. Ah, no jodá, así es la mía, balinera, ¿no? Sí, sabías, loca, ¿no? Ah, de repente sale a guiñándose el pelo. Ahí, como loca, la vida jodida. Y conmigo vamos a despedir este chacuatol. A todos ustedes. Esperá, esperá, te voy a despedir de la cámara martizona. Yo soy el presentador de este programa del chacuatol. ¿Viste? No tengo dientes. Espérense. Dale, nos vemos. Desde el próximo chacuatol, hombre, próximo. A lo mejor salgo más guapo. No sé si lo ven de estar a mí. Mi mamá. ¡No, no, no! No, 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 no Gracias por ver el video.